Mi nombre es Rafael Santandreu y este es mi último libro que ha salido precisamente hoy, día 13 de abril de 2023. El libro, como veis, se titula El método para vivir sin miedo. ¿Cómo miles de personas han superado la ansiedad, el TOC, la hipocondría y cualquier temor irracional? Te lo recomiendo si tienes miedo agudo o quieres saber cómo funciona esto del miedo y cómo se supera. Y quiero aprovechar para recomendar otro libro. Para mí, el mejor libro de psicología de todos los tiempos. Este libro se llama Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Y es de un británico que ya murió, gran maestro, que se llama Alan Carr. Sé que nos están escuchando muchas personas que aún fuman, porque en España todavía fuman 25% de la gente. Si fumas, cómprate ese libro. Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Inmediatamente y por favor, empieza a leerlo ya mismo.